Bueno, vamos a realizar en primer lugar el proceso de composición del texto para nuestro cartel tipográfico. Lo que hacemos es elegir, en este caso, la tipografía que consideremos más adecuada para nuestro mensaje y a continuación iremos, en este caso, con los tipos de madera letra a letra componiendo las palabras. La forma de composición siempre en este caso es de derecha a izquierda, puesto que los tipos móviles están invertidos. Así que vamos a ir componiendo, en este caso, una frase corta, breve, para realizar el cartel tipográfico, que en este caso va a ser Type, Print and Rock. En este caso estamos trabajando con una tipografía de 16 cíceros. El sistema de medición en imprenta se hace a través de puntos tipográficos, puntos didóx y 12 puntos didóx equivalen a un cícero. Como veis, la composición se realiza tomando de manera individual cada una de las letras y vamos, en este caso, formando palabras y las líneas para hacer nuestra composición. Una curiosidad es que las letras al estar al revés puede haber cierta confusión con alguna y tiene esta muesca que se denomina crán y que nos ayuda a colocar en la posición correcta nuestra letra o tipografía. Este es el texto compuesto y ahora vamos a armar la forma tipográfica. Hemos hecho la composición con los tipos de madera y ahora toca hacer el ajuste a través de los espacios, porque tenemos que formar un bloque compacto, lo que denominamos forma tipográfica. Para ello tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, el cuerpo o tamaño de la letra. Vamos a ver, como os comentaba, en este caso es una tipografía de 16 cíceros y vemos, en este caso, comprobamos esta medida y, por lo tanto, a partir de la medida de 16 cíceros, todos los espacios, todas las piezas que utilicemos para crear ese bloque compacto deben también tener esa medida de 16 cíceros. Por ejemplo, en este caso vamos a tener que separar la palabra rock del upper sand y vamos a utilizar, en este caso, estas piezas que se denominan regletas, que se suelen utilizar, en este caso, para establecer en tipos de plomo la interlinea, pero en el caso de tipos de madera, para establecer el espacio entre letras o palabras. A partir de aquí también tenemos que empezar a generar o a cubrir esos espacios que quedan en blanco, aquí a la izquierda. Para ello vamos a utilizar piezas más grandes, que se denominan material de imposición, que también tienen la misma altura de 16 cíceros que nos ayudarán a componer o a terminar el ajuste tipográfico. y Y así queda ajustado. Nuestra forma tipográfica, como os decía, formando un bloque compacto. Nos queda solamente ajustar un poquito más para concluir esta forma tipográfica. Y así queda ajustado. Y así queda ajustado. Bueno, pues ahora una vez que tenemos la forma tipográfica, hemos creado una forma compacta. Ya lo tenemos sobre nuestra máquina de imprimir. En este caso es una FAQ, una máquina suiza. Pero tenemos que ajustarlo sobre el formato de la propia máquina de imprimir. Y para ello vamos a utilizar material de imposición, que son espacios mucho más grandes para generar los márgenes. Eso también tiene que quedar ajustado con otras piezas que son cuñas. Vamos a ir completando, por así decirlo, este espacio que queda vacío para poder después imprimirlo. Vamos, como digo, completando con estas piezas que son imposiciones para generar el espacio alrededor de la composición, es decir, los márgenes. Vamos, como digo, los márgenes, los márgenes, los márgenes, los márgenes. Vamos, como digo, los márgenes, 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 Cubrimos en todos los lados para ajustarnos, como os decía, para ajustarnos a la máquina de imprimir. Para terminar el ajuste vamos a utilizar, en este caso, estas piezas que se denominan cuñas. Esta es una cuña doble. Vamos a utilizarla para esta parte y mejor en este caso para esta otra. Lo que queremos hacer es ajustar, en este caso, la forma tipográfica. 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 apretar a través de las cuñas para hacer que ejerza una presión y quede inmovilizada la forma tipográfica y no se mueva porque tenemos que entintarla y emprimirla. De tal manera que, como veis, la forma tipográfica está bien fija, bien sujeta para proceder a imprimir.